No fue amor, una verdad mentira de corazón, un desamor, un problema sin dolor, o algo mejor, mejor. No fue amor, una impaciente causa de la razón, la solución del coraje y el temor, fue a lo mejor, mejor. Una suerte de felicidad, una luna entera en la ventana, frente a la soledad, como si volviera lo que no lo hará, como rosas secas pidiendo más, como si despertara. No fue amor, fue el equilibrio justo de la ilusión, lo más que dos, lo posible sin dolor, o algo mejor, mejor. No fue amor, fue de todas maneras la última opción, el porvenir del pasado que volvió, cuando mejor, mejor. Un ocaso de tranquilidad, una duda buena, de verdad, una igualdad real, como si la suerte se volviera pena, No fue amor, fue la verdad mentira de corazón, la salvación, la sutura del amor, cuando mejor, mejor. No fue amor, cuando mejor, mejor. No fue amor, cuando 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 mejor.